No importa lo que diga la gente, esto es amor Tu grupo extra Estaba destrozado cuando ella apareció Con ojos hechiceros ella me alocició Mis amigos dicen que no es para mi Pero solo es ella que me hace feliz Aunque siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Solamente es ella que me hace feliz Solamente es ella que me hace feliz Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen soy un soñador Aunque siempre tengo los pies en la tierra Por esa mujer yo voy hasta la guerra Ay, 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 es amor 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 Ay, 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 ay Es amor Es amor Es amor Gracias por ver el video.